Eras niña de largos silencios y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba, también te quería bien Te extrañaba yo tanto, que al no verte a mi lado Ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto, que estaba inventando de niña a mujer Eras niña de largos silencios, volabas tan alto que Y mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer La quería yo tanto, que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Es que el alma le estaba cambiando De niña a mujer O que el alma le estaba cambiando Gracias.